Bueno, sabemos que para lograr un buen endurecimiento del hormigón tenemos que evitar que el agua que contiene se evapore. Es decir, tiene que secar despacio. Esto es lo que se llama el curado del hormigón. ¿Y cómo se cura el hormigón? Pues la forma más simple de hacerlo es regarlo. El agua superficial que añadimos evita que se evapore la humedad de la masa. Es así de sencillo. Ahora bien, ¿cuándo empezamos a regar el hormigón? Bueno, pues tiene que haber fraguado lo suficiente como para poder pisarlo. Eso lo primero. Y además tenemos que evitar que el agua lave las capas superficiales del hormigón. Es decir, que diluya el cemento de la losa y que se lo lleve aguas abajo. Pues bien, una manera sencilla de saber cuándo ha llegado la hora de regar el hormigón es mojarlo y comprobar que los dedos quedan limpios al tocarlo. El agua debe deslizarse por la superficie sin mancharse de cemento. Si se supera esta prueba, podemos con cuidado empezar a aportar agua. Y una última cosa. Para ahorrar agua, una técnica que da buen resultado es cubrir el hormigón con telas o lonas. Cuanto más absorbente es mejor. Así la tela se empapa y retiene mejor la humedad. Además, distanciamos más el tiempo entre riego y riego. Otra posibilidad es cubrirlo con un plástico. Y si se hacen las dos cosas, pues mejor que mejor. Recordar mantener los riegos durante dos o tres días en verano y una semana en invierno. Eso como mínimo. Si se alarga más el curado, pues mucho mejor. Bueno, pues eso es todo por hoy. Si queréis, podéis suscribiros al canal. Y si tenéis alguna duda, podéis preguntar en la caja de comentarios. Gracias por ver el vídeo.